A muchos les ha parecido de mal gusto Maluma Foto, Getty y Machis Maluma está envuelto en una nueva polémica tras la publicación de una foto en donde se le ve haciendo algo demasiado comprometedor con su novia Natalia Barulich. La diva de las redes Lele Pons compartió una imagen en su Instagram al lado de la pareja besándose de una manera muy atrevida en público. Maluma y Natalia tienen la boca abierta y las lenguas de fuera dándose amor mutuamente. Cuando tu cita no aparece, escribió Pons en la red social mofándose de sí misma al quedar como un mal tercio entre la pareja de enamorados. Punto. El beso entre el famoso y su novia ha dado mucho de qué hablar ya que es demasiado explícito. ¡Suscríbete al canal!